Todo el mundo aplaudito, vamos A ver mujeres, con la mano arriba ¿Qué pasó? Y arriba el diseño de verdad No me explico todavía El por qué te has alejado Si bien sabes mi cariña Eres tú mi adoración Todo México me ha visto Calle arriba y calle abajo Por no quiera te he buscado En mi desesperación Camino por el bar, te voy a, voy con yo acá Vienes de encontrar los que me llevan Te busco por guerreros, navidad y guisabal Por la colonia urela Y no te puedo ayer, no me explico todavía El por qué tú te marchaste Ni un papel no le dejaste Escribiendo la razón ¡Viva México, señores! ¡Viva México, señores! Camino por el bar, te voy a, voy con yo acá Me adoro de encontrar Me adoro de encontrar Que me llevan, me treba Me busco por guerreros, navidad y guisabal Por la colonia urela Y no te puedo ayer, no me explico todavía El por qué tú te marchaste Ni un papel no me dejaste Escribiendo la razón ¡Gracias!